Tuviste en mis manos desde aquellos momentos Que alegría y sufrimiento soportamos tu y yo Quisiste abandonarme para siempre quizás Pero el recuerdo grato no te lo permitió Hoy estás a mi lado, yo a ti no te obligué Y para mayor suerte te quiero más y más ¿Quién sabe si tú intentas nuevamente marchar? Porque aunque no lo creas yo tengo tu final Tuviste en mis manos desde aquellos momentos Que alegría y sufrimiento soportamos tu y yo Quisiste abandonarme para siempre quizás Pero el recuerdo grato no te lo permitió Hoy estás a mi lado, yo a ti no te obligué Y para mayor suerte te quiero más y más ¿Quién sabe si tú intentas nuevamente marchar? Porque aunque no lo creas yo tengo tu final Porque aunque no lo creas yo tengo tu final